Bueno, pues tenemos aquí la última señorita del sector Caña Melagra o Nazaret de esta noche, que le vamos a hacer esta entrevista, como todas las que hemos hecho. Ustedes verán que las preguntas las hacemos todas iguales o casi todas son parecidas, pero es para que todas sepan contestar lo mismo, no sea que alguna. No le hagamos esa pregunta y luego, pues a mí no me preguntaste esto. Pues por eso les hacemos todas las mismas preguntas a todas, que el otro día no me lo decían por la calle. ¿Por qué les preguntan lo mismo? Porque tiene que ser así, porque así ninguna se siente discriminada en que yo le pregunte el color del pelo o del otro, y así contestan todos igual. Bueno, pues aquí tenemos a esta señorita que nos va a decir su nombre y la edad que tiene. Hola, mi nombre es Andrea López Ferriols y tengo 23 años. ¿Y perteneces a la comisión? Barraca Travesía Iglesia del Rosario. ¿Estudias? ¿Trabajas? Trabajo. ¿Podemos saber dónde? Sí, en la avenida de Francia, en una peluquería que se llama Esteven. ¿De señorita? Soy esteticista. Ah, muy bien. ¿Años de fallera? Pues desde los seis añitos. O sea, casi siempre, de toda la vida prácticamente. Muy bien. ¿Un color preferido tuyo, tanto en ropa particular como en traje de valenciana, lógicamente? El negro. Pero de traje de valenciana tengo que decir que desde este año los colores llamativos creo que favorecen más que los oscuros. O sea, que hasta este año te gustaban los negros o los oscuros. Vamos a ver, siempre estilizan más un traje oscuro. De hecho, tengo un corpiño oscuro, pero los colores, pues como el que llevaba en la preselección, el turquesa, llaman mucho la atención. Lo que te muestra es que me he puesto la camisa negra porque te hace más estilista. ¿Una artista es una canción preferida? Pablo Alborán me gusta mucho, Alejandro Sanz también. ¿Y cualquiera de sus canciones? Sí. ¿Un sueño actualmente? ¿Un sueño? Yo creo que mi mayor sueño es que mis yayos me duren todo lo que puedan y más. Esperemos que así sea. ¿Vienes de una familia fallera? Sí. ¿Todas tus familias falleras? Sí. ¿Y dentro de tu familia ha habido alguien que ha pertenecido a la corte? No. ¿No hemos tenido esa suerte? No, la suerte es todavía no. En el caso que tú fueras elegida fallera mayor de Valencia, acto que esperarías con mayor ilusión o con mayor... Este es el que más me gusta, estoy deseando que llegue. Yo creo que la exaltación. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo que la exaltación es un momento único para la fallera mayor de Valencia y te ves arropada por gente de todas las comisiones. No sé, para mí fue uno de los momentos más especiales del año. Me has dicho antes que te gustan los colores vivos, luego te gusta mucho la indumentaria. ¿Quién te cose? Pues me cose mi suegra y su hermana. Muy bien. Estupendo, ¿no? Todo en casa. Todo queda en casa, ¿no? Muy bien, estupendo. Oye, ¿qué requisitos crees tú que debe de tener una mujer para ser elegida fallera mayor de Valencia? Pues primero, desde mi punto de vista, tiene que ser una fallera de casal. De las que bajan los viernes, por ejemplo, en mi comisión bajamos los viernes a cenar a la falla. De las que haga falla. Y luego, tiene que ser simpática, alegre, que no se ponga muy nerviosa, porque los nervios, la verdad, que nos juegan muy malas pasadas. Y, bueno, simpática y alegre, responsable y poquito más. Bueno, pues ahora defínete tú en tres palabras, a ver si coinciden con alguna de las que has dicho para la fallera mayor. Yo soy nerviosa perdida, soy muy alegre, soy simpática y soy muy empática. Algunas cosas han coincidido con lo que habías dicho anteriormente. ¿De las fallas cambiarías algo, añadirías algo, quitarías algo, pondrías? ¿Qué harías? ¿O las dejarías como están? Las dejaría como están porque es tradición, pero sí quedaría algún día más de fiesta. Porque la comisión que trabaja desmontando la carpa, recogiendo, organizando, luego que al día siguiente le toque trabajar, debe ser horroroso. ¿Tú quieres más, fallera o festera? 50-50. 50-50. Ya, cuando has perdido un día más de fiesta, digo, esta chiquita me quiere engañar a mí. Oye, ¿tú crees que la elección de la fallera mayor y su corte está bien como está o tú cambiarías algo si pudieras? Yo creo que está bien como está porque es tradición lo que siempre, vamos a ver, cualquier fallera mayor siempre espera la llamada. Y ese proceso de elección de las 13 candidatas, la fonteta, para mí está todo perfecto. ¿Dentro de tu comisión perteneces o has pertenecido a la junta directiva o a alguna delegación en concreto? Sí, desde muy pequeña empecé con los playbacks infantiles y ahora estoy en festejos. ¿También? ¿Te gusta el lío de los festejos? Sí. Bueno, pues imagínate que esto es un festejo, que es una fiesta para todos nosotros y para todas vosotras, y ahí tienes tu cama para que te diriges a toda tu comisión, a tus amigos, a tus familiares, a quien quieras. Vale, pues quería daros las gracias por todo el apoyo recibido durante todo el año, el cariño que me habéis brindado. A mis amigos, quiero decirles que gracias, gracias y gracias, porque en este año me habéis demostrado que de verdad somos una piña. Y nada, a mi familia, que os adoro y que gracias por cumplir mi sueño. Bueno, pues estas han sido estas bonitas palabras de esta bella señorita también, del sector Cañamela Granacer, con el cual terminamos ya este sector y rápidamente pasaremos a otro a conocer, bueno, pues todas aquellas cuidas que quieren contarnos cada una de su intimidad.